Algún día, algún día, algún día, no sé, es que tengo en este momento, y ya lo habíamos platicado, tengo como otro montón de prioridades, ¿no? Que ya me regañó don Pedro, ya me dijo que no todo es trabajo, que también piense en tener familia, pero... Todo cuenta, don Pedro, pero yo creo que nada como la familia. Oh, claro, claro, nada como la familia, es lo más importante que puede haber. Y sigo con el otro, con lo otro, con lo importante de la vida, la salud. La salud. Y la familia. Y fíjense que la misma familia nos da vida. Hace dos semanas me visitaron mis nietos, y la verdad que los extraño, don Pedro. Mire, yo no aguanto a los niños, la verdad, no los aguanto, pero que lloren no le hacen, o sea, y que destrocen todo. Pero ayer estaba con una necesidad, realmente, de poder tenerlos. Ahorita, por ejemplo, esta que hice aquí con usted, don Pedro, o sea... Vaya... La nieta consentida. La nieta consentida. Es importante, obviamente, lo que usted ha logrado, don Pedro, su salud, como bien menciona, la empresa, de ahí lo que son los hijos. Pero los nietos son otra cosa, don Pedro. Sí, 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 sí. Cuando los miras seguido, pues te enamoras de su cariño, de todo, y se sienten muy a gusto. Ahora, yo quisiera preguntarle, y de repente a lo mejor voy a hacer... Ya ve que soy bien imprudente yo a veces, don Pedro. Pero, por ejemplo, la carrera de una persona involucra, obviamente, lo personal y la familia. Ahora, la familia que ya existe, pero la familia que todavía no existe, a lo que voy es a lo siguiente. Hay personas como Ángela, y aquí viene mi imprudencia. Mira nomás la cara, mira nomás la cara. Aquí viene mi imprudencia. Este, ¿piensa Ángela tener una familia? Someday. Algún día, algún día, algún día. No sé, es que tengo, en este momento, y ya lo habíamos platicado, tengo como otro montón de prioridades, ¿no? Que ya me regañó don Pedro y ya me dijo que no todo es trabajo, que también piense en tener familia, pero no sé, no sé. A mí sí me gustaría tener, en el entendido de que los más viejos, sin que se ofendan, ¿no? Los más viejos de mi familia se van a ir yendo, este, no me gustaría estar sola cuando me toque a mí partir, ¿no? O sea, sí me gustaría tener con quién compartir, una familia mía, 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 ¿no? Pero, no sé cuándo. Ese es el problema, que no sé cuándo. Fíjese que anteriormente, don Pedro, había familias muy numerosas, tenían hasta 12 hijos. Sí, no, no hay personas que han tenido 20 hijos y, claro que, pues, muchos, muchos se mueren en el camino y quedan 10 o 12. Y, pero, si te salen tres o cuatro buenos, puta, pues, qué felicidad. Son cuatro buenos. Digo, porque todo mundo, entre más el tiempo va pasando, se van haciendo más liberales y ya les va importando poco también a ellos. Van creciendo y se van retirando y se olvidan del papá y la mamá. Claro, me genera curiosidad, por ejemplo, Casey, tienes 19 años, ¿cierto? A una mujer nunca se le pregunta la edad, pero cuando tiene todavía 19 años, hay que, ahora sí que expresarlo y decirlo. ¿Cuántos tienes pensado tener familia y tu idea es más o menos tener cuántos hijos? Pues, desde ahorita no quiero ningún hijo, porque tengo cuatro hermanitos y me vuelven loca y no tengo la paciencia para tener hijos. Pero ya sé que cuando crezca va a cambiar todo eso, porque como dijo Ángela, no va a querer estar sola. La cosa es de que cuando ya no tengas a tu hermanito en un lado, los que te hacen tanto enojar, los vas a extrañar y vas a llorar, porque te va a hacer falta ese cariño, ese amor de ellos. Pero por fin voy a estar en paz. Es difícil, mira, por ejemplo, yo de verdad yo no aguanto a los niños. Soy fotógrafo, todavía me catalogo como fotógrafo, pero nunca fui bueno para tomarle fotos a los niños, don Pedro. Entonces, pero los propios, en este caso ahorita a mis nietos, de verdad que uno les soporta todo. Sí. Casey menciona, ya no los voy a aguantar, son tus hermanos de hoy día, ¿cierto? Pero nunca va a ser lo mismo los hijos, don Pedro. Cuando Casey llegue a tener sus hijos. Sí, pues para ella, pero para mí va a ser una chulada, un nieto de mi Casey. Va a ser great grandpa. Great, great. Yo creo que sí depende del parentesco, Luis, sí depende. Por ejemplo, híjole, niños ajenos, yo también soy muy poco tolerante con niños ajenos, ¿no? Yo sí decía, híjole, no. Tener chiquillos, no. Y ahora que nació mi sobrinita, no, pues es... Todos los demás siguen siendo diosos, pero mi sobrinita no. Mi sobrina es un amor. No, me llama mucho la atención realmente porque antes, don Pedro, la meta de toda mujer en su momento, y a lo mejor me voy a escuchar bien machista, era tener una familia grande, tener muchos hijos. Y hoy día, o sea, vemos varias generaciones, vemos la generación de Ángela, realmente que sus prioridades ya no es tener familia. Vaya, y lo estamos realmente viendo y ella lo está corroborando. Casey también nos menciona que hoy día, a sus 19 años, su prioridad no es tener una familia, don Pedro. Mija, ¿cuál es tu prioridad? Hacerme feliz yo misma. Y los hijos no son parte de eso. Gracias.